Este viernes se hizo entrega del vehículo de la promoción Una Nueva Oportunidad para ganarse el Yaris por la compra de combustible en la estación de servicio de Copeagri RL. El ganador fue Albert Acuña, vecino de Barrio Los Monjes, en San Isidro de El General. Ah, una felicidad de Mocteado Grande. La verdad que se me soltó el cuerpo como en un temblor, no lo podía creer, la verdad. ¿Lenó varios tiquetitos? Sí, llené varios, todas las semanas he hecho combustible en mi carrito, entonces. ¿Y cómo recibieron la noticia en la casa cuando dijeron, bueno, lo gané, me llevé el carro? No, yo andaba en Cartago, yo soy chofer de camión, andaba en Cartago haciendo un viaje y me llamaron allá. ¿Y ahora qué va a hacer con el carrito? Es muy probable que lo vaya a vender para conseguirme uno, un poco más, un doble tracción es lo que quiero conseguirme, entonces lo voy a vender. ¿Y alguna vez ha tenido así algún premio como este? No, la primera vez en la vida que tengo un premio tan especial. Bueno, me imagino que bastante contento, muy complacido. Sí, claro, demasiado complacido con la cooperativa, sí, con Dios primeramente, Dios un regalo de Navidad por adelantado. En la cooperativa consideran muy importante realizar este tipo de actividades y entregar los premios. La promoción que se llevó a cabo con nuestros clientes, con nuestros asociados, con todas las personas que nos visitaban en el negocio, sin duda ha sido una gran oportunidad para todos nuestros clientes poder accesar a esta oportunidad. Hoy hay un feliz ganador, don Álvaro Acuña, hay que felicitarlo porque en una primera promoción que se hizo del sorteo del vehículo no apareció el ganador en ese momento. Y bueno, Copeagri en cumplimiento también de esa responsabilidad social y responsabilidad con nuestros clientes, tomamos la decisión de nuevamente volver a sortear el vehículo con nuestros clientes. Y bueno, hoy nos sentimos muy satisfechos, creemos que hemos cumplido con ese objetivo de la promoción como tal e invitamos nuevamente a nuestros clientes, verdad, para que durante el 2024 nos sigan acompañando en las diferentes promociones de los diferentes negocios y sigan participando por más. O sea, que queremos realmente beneficiarlos, queremos premiar esa fidelidad que tienen con nuestros negocios. Esta es la segunda promoción debido a que la primera ocasión el ganador no apareció. En cumplimiento con nuestra responsabilidad social, como digo, y con las promociones que nos hemos comprometido con nuestros clientes, fue que tomamos la decisión responsablemente de volver a sortear el vehículo. Entonces, eso nos genera satisfacción, le debe generar a nuestros clientes también tranquilidad, verdad, para que sepan que cuando tenemos una promoción, que cuando tenemos un premio, lo van a recibir. En Copeagri y RL esperan pronto anunciar nuevas promociones. Gracias. Gracias. Gracias.